¡Hola a todos chavales! Aquí Pichurra1970, comentando en un complejo y estamos en Minecraft. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hace mucho tiempo un suscriptor me dijo Oye Pichurra, ¿por qué no te haces coger un monto plano y te poner a sobrevivir ahí con todo lo que te encuentres? En aquel entonces me pareció una idea un poco, no sé, aburrida, ¿no? Pero después mirando un poquete, es que no hay nadie que lo haya hecho, así que vamos para allá, vamos a crear un mundo nuevo. Supervivencia plana, supervivencia en pelotas, no, supervivencia en pelotas no porque lo tiene que pillar el disco, ¿vale? Survival, oye, survival balls. Vale, ahora, es que tengo un inglés de gáser, ¿eh? Espérate que la alerta del cleaner me acaba de saltar, es que me cago en... A ver, más opciones de mundo. Estructuras aleatorias, sí. Mundo por defecto, extraplano. Personalizar el césped de tierra en tal, ¿vale? Vale, pues la historia es sobrevivir en este mundo, ¿vale? Vamos a crear un mundo nuevo. Tenemos que sobrevivir en este mundo solo que luego que nos encontremos en las aldeas, ¿vale? Con lo que nos encontramos en las aldeas es con lo que vamos a sobrevivir. Y nos vamos a ir chetando poquito a poquito con lo que encontremos. Bueno, pues vamos para allá. Vamos a ver si encontramos una aldeita, rápido, 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 rápido. Porque necesitamos comida, necesitamos herramientas, necesitamos todo. Entonces, para hacernos nuestra base, para hacernos nuestras cosas, pues lo que tenemos que hacer... Ni más ni menos, hay vacas. Voy a matarlas, aunque sea apuñetado. Lo que tenemos que hacer, pues es coger de lo que nos van dejando las aldeas. Que... a ver... ¡Muy puta! ¿Cómo es la puta vaca? ¡Muyere vaca! ¡Muyere vaca! ¡Muyere vaca! ¡Muyere vaca! ¡Vaca muere! ¡Muyere! ¡Joder puta! ¡Cómo en la leche que dura la puta vaca! Vale, ya tenemos comida. Ups. Vale, pues seguimos para allá. Vamos hacia donde se pone el sol, que es verdad. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahí hay una aldea! ¡La primera aldea! ¡Comienza la aventura! Y bueno, pues veis que el mecanismo de juego es más bien sencillo. O sea, no es un juego de rol en sí, sino que simplemente me da por ir por las aldeas, coger lo que buenamente se pueda, mirar de masacrarlas y coger comida, tradear con los aldeanos. No sé, a ver, a ver qué os parece. Si no os gusta la serie, pues me lo decís y... ¡No lo subiré más! ¡Lo prometo! A ver, lo que sí que voy a hacer es dejar para los futuros, ¿vale? Voy a dejar para los futuros. ¡Hijo de puta, que no me quitan las cosas, que te mato! ¡Degraciado! ¡Hijo de puta! ¡Tus muertos! ¡Venga! ¡Quítame más, quítame más! ¡Eh, cerdo! ¿Está posible, puto gitano? ¿Un aldeano gitano? ¡Ay, el aldeano gitano que me quita las cosas! Va, quita las pastas de anaborillas. ¡Hostia! A ver, tenemos que ir a buscar... Bueno, no sé si coger un poco más de comida. A ver qué hay. Sí, aquí hay zanahorias. ¡Tome tu carne! El cabrón del aldeano se ha cogido un montón de zanahorias, ¿eh? A ver, vale y vale. ¡Y mío! Vale, después ya volveremos a por más. ¡Eh! ¡De puta! Vamos a buscar la casa del herrero. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tiene hornos. Y no me jodas que no hay herrería. ¿En serio? ¡Herrero! ¡Herrerito! Y ahora se ponen a llamar. Cuando un youtuber va a grabar, alguien te va a molestar. Son las leyes de YouTube no escritas. ¡Jeje! No hay herrería. ¡Me cago en... ¡Me cago en y me cago en! A ver, ahí tenemos una mesa de grafteo. Vale, entonces lo que vamos a hacer va a ser canibalizar. Empezaría a canibalizar. Vale, vamos a coger esto aquí, por ejemplo. Porque la verdad es que lo que hay en las aldeas me la bufa mucho. Le da mucho lo mismo. Mira este. Le va a gramellón. ¡Campeón! Por cierto, tengo amigos nuevos. Aparte de Max, que es el que me está ayudando a montar todo el server y tal. Ahora cuento con la colaboración también de First on Die, que es quien me está llevando ahora el tema este. Porque es un crack, es administrador de redes y es el que me está echando una manita porque Max está, aparte de con mi server, de con Pichulán, ¿vale? Está con Minicloud, que es su server. ¿Vale? Está con Sergi, está con varios amigos más, que no me acuerdo de su nombre. Los conocí ayer. Sergi. Bueno, también está con Dox, también está con, o sea, con Dosgel. Había uno que se llama, no sé qué, Goku. Sí, vamos a ver eso un poco. Bueno, pues total de mi, Goku igual. Esto está estudiando pasa, ¿eh? Voy a hacerme, de momento, un pico. Y bueno, pues como está muy enfollonado y no me puede hacer mucho caso. Y además que soy muy pesado porque no tengo ni puta idea de cómo van las cosas. Pues, al final, mi gran amigo, Firston Dye, que es administrador de redes, es un puto crack del tema de informática, ordenadores, con red, un poco eso. Es una bestia, es una bestia del teclado. Es una bestia del teclado. Es una bestia del teclado. Lo he dicho, ¿verdad? Sí, es una bestia del teclado. Este me está mirando con mala cara. ¿Qué voy a meter dos hostias? A mí no me miren mal, chaval. A mí no me miren mal. Que si me voy a hacer la espada, te voy a meter yo ya, chaval. A ver, me falta otro palo. Lo que se me ha conseguido. Vale. Aquí no podemos conseguir hierro más que en las guerrerillas. Lo cual quiere decir que para la armadura y tal, pues nos la vamos a tener aquí ver clara. Ah, me falta, vale. Espérate, voy a seguir por aquí. Voy a hinchar a esta de mí. ¡Ejo de tu tío! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ukake! 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 ¡Venga, venid a por mí! ¡Que haréis un trozo de mi bichurro! ¡Qué más una cosa! ¡Ni-na-na-na-na-na-na! Bueno, pues... ¿Qué os estaba contando? Ah, bueno, sí. Bueno, pues ahora... Quien me está ayudando es... Caldito, Caldito. Mi amigo Caldito. Mi amigo Caldito, que me lo quiero con tu alma, Caldito. Ahí va. Lo voy a coger con... Es que voy mirando, ¿sabes? Porque estos cabrones te meten unas tollinas que te dejan lelo. Oh, haciendo inventario. ¿Cuántos logros conseguiremos? Y bueno, pues de momento ya tenemos el survival acabado. Nos falta el tema de las protecciones. Que le he pedido a Doxel. Le he pedido a Doxel a ver si me podía programar un plugin. Para el tema de las protecciones. ¡Joder, que te estoy viendo! ¡Que te estoy viendo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh! De uno en uno, ¿eh, chavales? De uno en uno, ¿vale? De uno en uno, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te meto? ¿Qué te meto, chaval? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¿Pero qué es esto? ¡Hala, hala! ¿Verdad que se está liando aquí? ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues lo mismo que espero que vayáis entrando a Pichulán. Que ya está abierto. Ya no tiene problemas. Quizá ya hay muy poquito lag. Hay muy poquito lag. Lo estuvieron mirando... Hoy estamos a sábado. Hoy es sábado 27. Ayer y antes de ayer estuvieron Carlos y... Ahí, Carlos. Firston Day y Max. Los dos ahí enzarzaos mirando a ver... Porque había tan poquito lag y eran problemas de la memoria dedicada. Yo es que le entiendo a una mierda de esas cosas. Y por eso le dejo las partes técnicas ahí. Yo pongo la locura. Y ahora ya funciona al 100%. Solo nos faltan esas cositas, ¿vale? Solo nos faltan eso de los plugins. Y abrir Skyworks. Y ya están todas las IPs vinculadas y está todo bien. Lo cual quiere decir de que podréis disfrutar del servidor. Y viene otro conectivo. Lo estoy oyendo. Pero ¿por qué machacas, hijo de puta? ¿Por qué machacas? ¿Por qué machacas, eh? ¿Por qué rompes? Uy, 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 uy. Ya, estáis lentos pero seguros, ¿verdad? Si lo que os pensáis, no podréis conmigo. Bueno, se va a hacer de noche y yo no tengo lana. No tengo lana. En este... No me he acabado tampoco, pero... En esta aldea no hay antorchas. Me cago en... Voy a tosirlo un momento. Bueno, vamos por lo que vamos y estamos por lo que estamos. A ver, a ti te esquivo. Si coin, si coin, si coin, si coin. Me meto aquí dentro un momentito. Ahora, aquí. A ver, necesitaría un hacha. Ahora. Y necesitaría un hornete. Así. El horno lo voy a poner aquí. Uy, uy, uy. Y para quemar, vamos a coger aquí estas maderitas de por aquí. Sin ningún apuro, ni problema, ni pudor. Porque ya hemos dicho que esta es supervivencia en mundo plano. Pero en mundo plano se coge todo. Voy a poner esto. Voy a poner estas dos. Voy a poner... Estas de aquí me da igual. Si tenemos madera de sobra. Toma, muere. ¡Muere! ¡Muere! Queréis pasar, pero no podréis. Vos los pequeños sí que pasan. ¿Vos? Sí, los pequeños sí que pasan. ¡Haz de puta! Venga, pequeñines. Ven de aquí. Venga. Me estoy hinchando de bolas de slime. Pero lo que no está escrito. ¡Ale! Mientras que se hace eso, yo estoy aquí matando. ¡Coño! Está lleno, ¿eh? O sea, vamos. Me encuentro un espanchun del lime así en mi survival. Y me pongo todo loquísimo. ¡Todo loquísimo! Y las tenientas. Toma, por favor. ¡Quítame! ¡Ah! ¡De puta! ¡Eh, eh, eh, eh! Con sobidad, ¿eh? Con sobidad. Con sobidad que soy muy tierno. Vamos a comer, chaval. Vamos a comer. Uf, la que me han dado. ¿Y de qué no tengo? No hay telas de araña ni nada. Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a coger las librerías. Que eso sí que nos renta. ¡Ay! Y os preguntaréis, ¿eh, pichurro? No puedes coger auxiliana. Así que puedo coger auxiliana. ¿Puedo hacer auxiliana con lo que me encuentre por ahí? A ver, me falta otra más de piedra. Y voy a hacer otra espada. ¿Por qué? Porque he podido dar tu beso. Vale, ya tenemos todas sus patas. Tenemos un montón de libros. Tenemos estas semillas que no se ven con la mierda. Esto de aquí en el cuero. Vamos a ver si encontramos algo más por ahí. No sé por qué. Por aquí hay nata. Voy a salir por aquí, y de paso me cojo esta maderuki. Sí, 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 sí. Vamos, madera de líder. Aquí le... Está mirando. ¡Oh! Mata a aldeanos, cabrones. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, una araña. Sí, arañas, arañas. Vale. Tengo una. Pues no es salir disparado para allá. Claro, yo esto me voy a contemplar las noches. Las noches frías y oscuras de Minecraft. ¿Os habéis dado cuenta que estoy a nivel 10 y acabamos de empezar la serie? Pues no sé hasta dónde puede llegar esto, eh. Pero, a ver, yo le veo que tiene... Ahora, jugando y tal como estoy jugando, pues tiene su historia y tiene... Tiene su forma de ver la aventura, la verdad. No imaginaba yo que esto fuera... Llegar a ser tan divertido. Ya sí, tengo la suerte de que estos cabrones... Me den algo. No habrá mis días. No. Me cago, quiero telas de araña. ¿Por qué no me doy telas de araña? Sois malas personas. Bueno, pues la historia es de que voy a entrar en esta casa de aquí. Voy a mirar a ver si hay más librerías. Y si hay más librerías, me piro. Bueno, aquí es que no se puede minear. Voy a coger un poquito de madera por aquí. Ah, sí. Recordad, no tenemos carbón. No tenemos... Minas. No podemos coger nada del suelo. ¿Vale? Porque es un mundo claro. No. Entonces, si no tienes eso, lo único que puedes hacer es coger cosas de las aldeas, como ya he dicho. Vamos a cogernos estas. Con estas podremos fabricar carbón. Así que sí, que te vayas a hacer puñetas. Joder. Alá, 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 mira cómo lo persigue. ¡Ay, que son zombies sejéis! Bueno. Espero que la noche pase rápido. Choma, qué jodido, como una perra. Como una perrilla. Como una perrilla. Vamos a coger también un poquito de piedra. Así. Uf. Yo esta aldea no creo que vuelva ya, ¿eh? Me parece que me voy a coger todas las patatuelas que hay por ahí. Me parece que me voy a coger todas las patatuelas. Vamos a coger aquí la espada. Por si acaso nos quieren poner las perras a cuartos. ¡Joder, puta! ¡Ay, joder, puta! ¡Hola, tío! ¿Lo permite esto? ¡Toma! ¡Venga! ¡Una fucking dick! Me vas a pillar tú a mí. ¡Hola, tío! ¡Hombre! Oye, tienes que ir con cuidado, ¿eh? Pero con un cuidado... ¡Hostia! No sé, aún moriré, tío. ¡Me cago! Yo me las prometía muy felices aquí. ¡Uy, no! Aquí no pasa nada, pichurra. Pero tú aquí debes de hacer lo que quieres. Una... Una mierda. ¡Hala! ¡Me voy a meter ahí! ¡Está lleno de peña! A ver, que no quiero yo llevar más sorpresa. Así, así. ¡Ah, vale! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, ¿vienes o no vienes? Vale, y ahora mueres tú. ¡Ah! ¡Joder de puta! Vale, voy a cerrar la puerta. No sé, al final se hará de día y todo, tío. Al final se hará de día y todo. Bueno, vamos a cogernos esto. Vale. Y tenemos un montonazo de libros. ¿No se me ha cogido antes de la mezclación, por si acaso? No, no me la había cogido. Pues mira. ¡Uf! Y hay un cabrón, espérame. Vale, vamos a ver. Tenemos que irnos hacia allá. Voy a plantar el horno un momento. Me voy a cocer unas patatuelas. ¿Dónde está? Algo de madera. ¡Yota! ¡Uf! ¿Dónde me la voy a coger? ¡Ah, trece! Trece las malas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿A que salgo? ¡Cogen! ¡Que salgo! ¡No me miras mal, chaval! ¡Ya te he mirado para la ventana! ¿Eh? ¡Una propiedad privada! ¿De qué vas? Voy a coger las patatuelas. Vale. Ya está. ¡Twenty-two potatoes! Vamos a conseguir el logro de hacer pan. Vale, ya lo tenemos. A ponerle más patatillas. Y pondremos esto aquí. Vamos a hacernos el logro este. De Asenno Erpan. ¿Ya me la he lavado? ¡Ah! Primero necesitas manos a la obra. ¡Me cago en! A ver, necesitas manos a la obra. ¡Ay, Dios mío! Si es que si no te piden una cosa, te piden otra. Mira, por aquí tengo a Carla. Hola, Carla. Por cierto, de aquí a poco volveremos con supervivencia en familia. Acordaos. Acordaos que tenemos esa serie. Me ha dado el logro de esto. ¡Joder! Que también tienes que hacer la mesa de crafteo. Vale. Ya está hecha la mesa de crafteo. ¿Ahora me has dado el horno? No, pero me viene este cabrón aquí. A ver. ¿Ahora sí? A ver. Logros. Vale. Ya lo tengo. Ahora he de cultivar panadero. Necesitas solo de cultivar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo odio esto? Bueno, pues ya continuaré el reto en otro momento. Porque ahora me da mucha cabeza. Yo sé que lo tengo todo. Voy a coger... Va, con esto ya está bien. Con esto ya está. Vamos a cogernos esto y nos vamos para allá. Disparaéter. Mientras que no nos encontremos con niggas... ¡Au! Es que de verdad, aquí tengo un corazón, eh. A ver, el sol se pone para allá. Tengo que... ¡Ah! ¡Ir para allá! ¡Uñe, pichurra! ¡Uñe, pichurra! ¡Vuela como el viento, perdigón! No podéis fiarme. Y va, la araña me la cargo. Ven aquí. Tarantulilla. Tarantulilla. ¡Olé! Mira, mira, ya tenemos tres de hilo. Y se está yendo la luna. Y está lleno de arqueros y brujas. Y vendrán a por mí. Y hay un negro allí. ¡A por mí! ¡Toma ya! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Dos más! ¡Ahí, sí, 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 sí! Bueno, pues ahora lo único que voy a esperar es que se haga de día para que mueran todos estos malosos. ¡Coño! ¡Ahí hay otra aldea! ¡Vamos para allá! ¡Segunda aldea! ¡Segunda aldea! Nos vamos a comer el pan. Yo diría que ese es el aldea que acaba de dejar. ¡Sí! Esto tiene de libres por todos lados. ¡Me cago en! ¿Por qué esto no pasa después? ¿Cuál es el mundo de survival? ¿Vale? Pues esto no pasa. Encontrate libres por todos lados. No señor. Tienes que iluminar un montonazo de cavernas para ponerte to loco y encontrar... ¡Aaah! ¡Tiene herrería! ¡Seguro que hay un cacho de armadura o espada de hierro o algo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¿Verdad? ¿Llego? ¡No! ¡Y no! Aquí tenemos lava. ¡Ya! ¡Ole! 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 ¡Toma chetada! ¡Toma chetada! ¡Dios mío! Vamos a poner los pantalóncicos con esto. Vamos a hacer cositas. Espérate esto. ¡Táme la cojo! ¡Ay, ay! ¡Qué contento estoy! ¡Nos vamos chetando, chetando, chetando! ¡Nos vamos chetando! Bueno. A ver. ¡Uy, que una bruja! ¡Dios mío! Tenemos dos espadas de hierro. Dos espadas de hierro. Esto no lo quiero para nadie. Eso tampoco. Las bolas de lime no creo que tampoco lo las use, pero bueno. Tenemos dos espadas de hierro. Tenemos el lingote de hierro que con esto voy a hacer un cubete. Uno, dos, y tres. Y lo voy a hacer un cubo. ¿Por qué? Para coger la lava. ¡La lava! La lava nos va a servir para cuando... Cuando encontremos agua en los pozos y tal, pues... Usarla para hacer obsidiar. Ya os he dicho. De que vamos a hacer obsidiar y vamos a hacer de todo. Vamos a ir al nether. Tenemos un montonazo de cosas para hacer. Y bueno, pues... Dos aldeas. El primer día yo creo que ya está bien. Lo vamos a ir dejando por aquí más que nada porque me tengo que ir. Y no puedo entretenerme mucho más. Lo siento, chavales. Así que sin más, me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el like favorito. Espero que os haya gustado el comentario. Y para el más y no suscríbete a mi canal que es vuestro canal. Hasta luego, chavales. Nos vemos en un nuevo gameplay. ¡Adiós! ¡Adiós!